A este periodismo libre lo hacemos gracias a vos y a tu ayuda. Ingresá en www.elpresto.com.ar barra donaciones y seguí apostando por un periodismo federal y sobre todo libre. ¿Quién es Roberto Piazza? Y tendría que preguntarle a mi vieja. Mira, en realidad yo considero que esa es una pregunta que tendría que decir la gente. Pero si yo me tengo que autodefinir, soy un laburante, artista, de multimedia y de la andumentaria, que si me pedís que haga teatro, te hago teatro. Si querés que cante, te canto. Si querés que te quede un libro, te lo escribo. Vestido, por supuesto, te puedo hacer millones. Diseñar, crear, armar, dirigir. Un artista de todo. Se le llama multimedia de la andumentaria, ¿no? En las facultades. Pero un artista, un artista en general, no, no, no. Todo lo que me pidas dentro de lo que es la rama del arte, menos bailar, menos bailar o tocar un instrumento musical, que es una deuda que tengo pendiente, todo lo sé hacer. Uy, tengo muchas, según él, porque yo soy, yo soy, tengo un carácter bastante podrido y me alegra y me pone feliz, porque es un arma de defensa. Una de mis, es Oscar Wilde, no es mía, es que la gente es tan banal que no sabe disfrutar de la filosofía de la frivolidad. Que tiene mucho que ver con esto que hago yo, ¿no? Y con lo que yo puedo llegar a hablar, porque, por ejemplo, a mí me dicen, ay, anda, maricón, dedicarte a hacer vestido, que es, para eso es lo que nací, es lo único que sabes hacer bien. Porque yo opino de otras cosas, entonces la gente se piensa que decirme maricón es mi mambo puto, me va a molestar. En realidad no me molesta nada, porque ya lo sé, soy, y no me disgusta, ¿no? Pero es como que esa frase, cuando se la escuché, la leí a Escargoy, se la leí, me pareció brutal, me pareció brutal, porque la frivolidad es algo tan lindo, ponete esta pulsa, yo venía acá y antes de bajar me puse esto, porque yo decía, bueno, va a venir presto, me voy a poner esto que me regalaron a llegar. Esto es una boludez, pero lo puedo sacar, pero brilla, y al brillar ya es una frivolidad que a mí me gusta, o los tatuajes es una frivolidad, o esto también, todo es una frivolidad, hasta llenarme de estatuas, capaz que es frívolo, ¿no? Pero a mí me gusta, me gusta, pero una cosa es la frivolidad, otra cosa es la banalidad. Y hay mucha banalidad en el mundo entero, ya me voy para otros Wines, porque en el mundo que vas recorriendo te encontrás, y te digo más, hay más banalidad en otros países desarrolladísimos que en la misma Argentina. Me he dado cuenta en estas últimas décadas que he viajado tanto. Roberto, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu mundo. Gracias. Estamos en el mundo de plaza. Me encanta hacer una nota con vos. ¿Por qué? La entrevista anotan, la charla. Porque me gusta la gente que no es hipócrita, que no es falsa, que no es careta, como es la mayoría. Y algunos no quieren serlo, pero lo son, porque tienen miedo al miedo. Miedo quedó de la época, yo creo que llegó del proceso, eso de que no digas nada, callaste la boca. Yo empecé a trabajar en el proceso argentino en el 75, te imaginas que viví todo eso, pero a mí no me tocaba a nadie porque mi primo era jefe de la SIDE y era un torturador, hijo de puta. Y yo conocía todo, escuchaba todo. Yo tenía 15 años, pero yo no era ningún boludo, ¿viste? Con toda mi vida que tuve, los 6 años que fui abusado sexualmente, te imaginas que yo tenía los 6, tenía 60 ya. Y entonces, madurás a patadas. Pero yo sabía todo. Pero a mí nunca nadie me tocó, nunca me dijo nada, 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 nada. Sí me rompieron las pelotas de mi familia, pero nunca me pegó nadie, nunca nada, nada, nada. Ni fui preso, ni nada. Hice la colimba, que jugué a la bandera de la macera. Mirá qué lindos chicos. Astiz. Lindos nenes. No, mi divino. Astiz tomaba solo al lado mío. Yo decía, qué fuerte está este rubio. Y no sabía que era Astiz. Después me tenía que era Astiz. Después me vuelve al tiempo. Las abuelas también pensaron lo mismo. Qué bueno que está este rubio. Un poquito de humor negro, un poquito. Las abuelas, unas viejas chotas esas, falsas, de mierda. Que yo fui tapa de la revista. De la revista de la... ¿Cómo se llama? Sueños... Sueños Compartidos. Compartidos. Yo fui tapa de Sueños Compartidos. Me llamó la vieja. Con la otra, la folclorista. Y fui tapa de Sueños Compartidos. Pero bueno. Pero arrancaste esta charla diciendo que no hay caretaje acá. El mundo artístico ahora, ¿ha cambiado mucho en estos últimos 20 años, 15 años? Sí, totalmente. Dije mundo artístico, no el mundo de la moda. No, no, no. Cambió el mundo artístico mucho porque si bien hay buenos artistas, obviamente, se valoriza mucho a la gente muy joven. La juventud está sobrevaluada. Cosa que me parece maravillosa la juventud. La juventud, inclusive, yo estoy en el medio, no soy ni viejo ni joven. Estoy en el medio. Creo que en una edad ideal. Pero la gente muy joven está sobrevaluada. Pendejos de 20, de 30, que son como estrellas, ¿viste? Y tienen millones de seguidores en ese maldito, esas malditas redes sociales que son maravillosamente malditas. Sí. Son maravillosamente malditas. Claro, porque son geniales, pero son malditas. Porque destruyen cerebros y no te dejan nada. A mí me sirven para trabajar, pero nada más. Y para levantarme a alguien, nada más. Bueno, ¿viste que hay gente que cree que ese es el mundo real? Es muy loco. Pero que están todo el día, sí. Vos no lo podés creer. Yo voy a algún lugar y toda la gente está en silencio. No sé qué carajo están haciendo. Yo me pregunto, ¿quiénes están hablando tanto? Porque aparte no hablan, miran, leen. Yo tengo todas las redes sociales del mundo. Tengo millones de seguidores acá, Instagram, LinkedIn, esto, ta, 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 todo. Menos Twitter que lo maneja otra persona, porque yo entro en Twitter directamente, sería la Cuarta Guerra Mundial. Pero Instagram y lo más, todo lo respondo yo. Y aparte me encanta cuando encuentro algún comentario como el tuyo o como tanta gente de tu estilo. O algún comentario de Infobae o de C5N, inclusive, y demás, de algún político que dice una huevada tísica con títulos muy graciosos. Y yo abajo le pongo, le mando una carta así gigantesca con todo el odio y el humor cínico asqueroso que tengo. Que no, 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 me encanta, me encanta. El espectáculo argentino en este último tiempo... Ah, me preguntaste eso. Sí, pero está como muy dividido, muy dividido. Es como que casi se ha convertido en una secta partidaria. Claro. Donde, si no pertenecés a tal o a cual partido, o si osás, che, mirá, a mí la verdad no estoy muy de acuerdo con esto, a mí no, aquel, aquel me cagó, mirá, aquel fue insolente y tal, te hacen la cruz. Bueno, a mí me ha pasado como diseñador y artista, porque como yo hago todo, no es que yo hago moda y nada más, entonces viene una mujer y se pone un vestido y se va contenta, falsamente, me dice, ay Roberto, sos divino. No, no, yo hago todo. Si vos venís a ver a Roto Piazza, sabés que venís a ver a Roto Piazza con todo el bagaje que yo tengo y digo y pienso y lo expreso en todos lados sin ningún tipo de problema. Me invitaron un programa de televisión en un canal, que no voy a decir cuál es, porque me van a prohibir si no me van a invitar más, porque es así. Sí, y me dijeron, por favor, Roberto, te pedimos que venís porque tenés buen rating y le mandó un rating de la pum, hizo así, se le paró al rating y me dijeron, pero no hables de política, por favor, te pedimos. No, no, quédate tranquilo, si me pedís que vaya a cantar un tango de Cacho Castaña y a mostrar moda, que voy a hablar de política, pelotudo. Si me invitas a hablar de política, yo hablo de política o de lo que, creo, porque yo no soy político, pero por lo menos algo conozco y aparte he sufrido cosas bastante complejas. Si querés hablar de seguridad, te hablo de seguridad. Si querés que hable de algún político, te hablo de política. Si querés que hable de moda, te doy un discurso de seis horas de moda, de historia de la moda, de la prehistoria de hoy, pero sé lo que nadie sabe. Sé casi cómo sabe Susana Solquén o la directora del Museo Nacional de Historia del Traca, que son dos reinas de la cultura en Argentina, que yo perdí con ellas. Pero no voy a hablar de política en un programa donde vamos a hablar de frivolidades maravillosas. Entonces, bueno, no, vamos a hablar de cosas que lo que más me piden, y bueno, mostré moda, canté, todo divino, el rey que subió, no sé, a 15 puntos, que es muchísimo. Y bueno, felices con y contentos. ¿Dónde está la belleza en una prenda? Primero en el diseño, obviamente, y lo más importante es el diseño, porque el diseño no te puede gustar o no te puede gustar. Es la terminación, la prolijidad, el que esté bien cortado, bien terminado, bien hecho, que la prenda caiga con el cachet, como se decía en la época que se hablaba de la jerga real. El cachet es como cae un hombro, que no te hace crochet, que no te hace arruga el hombro, que la falda caiga aplanada, que no te levante. Bueno, millones de cosas que normalmente hoy los estudiantes, yo los vuelvo locos, locos, locos para que me terminen. ¿Hay buena materia prima en Argentina de diseñadores jóvenes? Hay muy buena materia prima y quizás más que en Europa, y más que en Estados Unidos ni hablar. En Europa, en Europa, en Estados Unidos hay muy buen trabajo de venta, de marketing, de publicidad, y bueno, te venden en cantidad, ropa interior, grandes marcas, como yo, Victoria's Secret, de esas marcas, igual se fundió Victoria's Secret, ahora levantó de vuelta. Pero no hay creatividad. En la Argentina todavía tenemos mucha creatividad. Y yo, por suerte, hace 22 años, un día que estaba muerto de hambre, fundido y convocatoria de agrededores, estaba cagado de hambre, estaba comiendo arroz relleno, arroz relleno de arroz comía, le dije, ¿con qué carajo me mantengo? Entonces, me puse a pensar, con todo lo que yo sé hacer, con todo lo que aprendí durante tantos años en mi vida, ¿qué puedo hacer? Entonces, inventé las escuelas de diseño, o institutos superiores de diseño, más que escuelas. Yo digo escuelas cariñosamente. ¿Cuántas son en la actualidad? Y son más de 20, entre grandes y chicas, en todo el país, ¿eh? Y tenía ganas de poner en España también, pero después, con todo esto de la pandemia y la guerra, salí corriendo hace 15 días, pole. Porque, hasta que no pase todo esto, no, 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 cambio, cambio todo. Y inventé la escuela, fundé una con un amigo, y te juro, a los 6 meses teníamos cerca de 15. Porque el alumno, ni siquiera la uva estaba todavía, ni siquiera estaba la uva. Después se puso la uva, pero la uva es indumentaria, es otra cosa, que aparte está muy mal hecha, muy mal, muy feo. ¿Por qué? Porque te hacen hacer el CBC, ¿CBC se dice, no? Sí, sí, el CBC, sí. El CBC, que es una garcha, el CBC no es un carajo. El CBC es un filtro para descartar pelotudo, que hay tanta cantidad, había 1.600 alumnos de indumentaria, hay tantos locos, 1.600 alumnos de indumentaria, entonces hacen el CBC para descartar gente. Yo di clases en la uva, en la de Uva, en la de Palermo, en la de Morón, en la de acá, en la de allá, hay un montón de universidades de indumentaria. La indumentaria es ropa fabril, es diseñar un jean, textura, todo técnica. Pero lo que falta es que haya sombrereras, que haya bordadoras o bordadores, que haya modistas, hombres o mujeres, se dice, palabra femenina, no es modisto. ¿El modisto no existe? No, es modista, es un hombre modista. Bien. Palabra femenina, ni es modiste tampoco, es modista. Hombre modista, que es el que cose. Hombre creador, diseñador de modas, es el que diseña pero que no cose. Podés ser modista y diseñador a la vez. Yo soy creador. Yo no sé coser ni una aguja porque no tengo paciencia. En una época de mi vida cortaba y me encantaba, pero un día la columna se me hizo crack y dije no, no, no. Te hace mierda el cuerpo esta profesión, ¿no? Si estás durante toda la tarde o todo el día parado en una mesa de corte, en una máquina de coser, sí, se te destroza la espada, se te dobla, la cintura se te quiebra y terminás en lo de Furman para que te arrede todos los huesos, sí. Ahí hay una frase que dice, no es feo, no es fea, le falta plata. Y acá yo quiero caer en esto, el buen vestir, ¿va de la mano del dinero? Pues a ver, si vos querés tener un vestido de gasa que sea natural y que vuele en el viento y que parezca en cámara lenta la mujer entrando a una fiesta o bajando una escalera y que la escalera, sí, es caro. Ok. Ahora, si vos querés estar más o menos parecida, te podés ponerlo, hacerlo en poliéster. Y si no tenés un mango, podés estar bien vestida también, con poca plata. Me parece que, bueno, una cosa es bordar en cristal Swarovski y otra cosa es bordar en lentejuelas de plástico. Brillan los dos, solo que el cristal Swarovski brilla, que es una cosa que te enseguece y es cristal. Y otra cosa es la lentejuelita, por más buena que sea. Yo tengo vestidos de cristal, buenos, divinos, y tengo vestido de paillette o lentejuela. Paillette en francés, lentejuela, cubé, plana, chiquitita, de un milímetro, de dos, de cuatro. Después tenemos la lentejuela de murga, comparsa, que ya es otra cosa. Pero, sí, lo bueno es costoso, no es caro. Es costoso. Eso me lo enseñó un arquitecto una vez. Esto no es caro, esto es costoso, me dijo. Recién hablábamos de que hay buena materia prima en creadores, en diseñadores. Pero la sociedad argentina, no toda, pero sí, quizás una gran mayoría, también debe ser por la crisis, ¿no? Por los ánimos que están un poco pinchados, pero ¿no perdió el buen gusto al vestirse? Perdió todo el buen gusto, no todo, no un poquito, todo. Sí, pero esto no fue por la crisis, esto no solamente fue por la crisis económica. Porque crisis económica hubo toda la vida en la Argentina. Yo nunca conocí una Argentina que haya... Próspera y... Mentira, una mentira absurda. Vos subís en Roma, subís a un colectivo, a un colectivo, y vos ves una mina que se lo compró fuera de temporada, no importa. Sí. Y tiene un saco de Valentino, que lo compró a dos mangos, porque Valentino, si no lo vende, lo recontraliquida, y te lo pones y está divina y perfumada, y divina y peinada, con sombrero por la calle. Vas en Düsseldorf, vas en Alemania, y ves a minas vestidas divinas. En Los Ángeles también. Ves mujeres que bajan de unos alfa-romeos amarillos descapotables, unos culos así gigantes, con los culos grandes, y vestidas diosas. Y también ves a las negras divinas de raza, preciosas, adornadas, con unos salos enormes, unos collares. Y vos decís, ves, y también no gasto un mango, pero es así, porque tan acostumbradas a que el arreglo... Y acá vos vas por la calle y ven las minas en zapatillas, que detesto ver una... Yo, de por sí, no uso zapatillas. Un saludo a la maquilladora que está de zapatillas. Ahí está. Vino en el mejor momento, está pasando el mejor momento de su vida. Antes que se vaya, le corto los pies. Yo odio... Yo si me levanto un tipo que está con zapatillas, le digo, primero la doy, cuando le veo que te dan zapatillas, le digo, nos vemos otro día, chau. No, 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 yo detesto. Ya detesto, detesto, detesto. ¿Crees que las mujeres argentinas, no todas, no? No me gusta generalizar, pero sí. Un sector, sobre todo el sector joven, no las que tienen de 30 para arriba, sino las que tienen de 20 y pico para abajo, ¿se está perdiendo la feminidad? ¿La elegancia femenina? Hay un grupo de mujeres, yo creo que la de 15 años está tomando la femineidad que perdió. Por ejemplo, las nenas de 15 que ven a esta mesón de alta costura, y he visto otras, vienen en búsqueda... ¿Sabes por qué? ¿Quién influye mucho? Disney, es un genio. ¿Influyen bien o influyen mal? Bien, 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 bien. Porque las películas de Disney, donde sale la princesa con esos vestidos enormes, Blanca Nieve, la Cenicienta, con esos vestidos celestes que baila con el príncipe, bueno, eso hace que la niña incorpore una femineidad y una magia dentro de su mente, y quieran estar así. Después que anden en zapatillas y demás, pero vos las ves que ya vienen con otra mentalidad. La pendeja, pendeja. Sí. Hay un promedio de la mujer de 30, 40, que sí, perdió totalmente la femineidad. Salvo, como decís vos, no, vamos a generalizar, porque me van a odiar todas. Pero sí, perdió, perdió. Pero perdió por un tema de que no le importa, de que, qué sé yo, dice que es más cómodo, que el patalón es más cómodo que la falda, o la pollera, como se dice acá, en la falda se dice allá, en España. Pero yo sigo insistiendo que la falda es más cómoda que un patalón. Cuando no se te clavan la cachucha, es una cosa que es reincómoda. Las conocidas pezuñas de vaca, como dijo algún amigo en La Pampa. Sí. Claro, o sea que para mí es mucho más cómodo, para el hombre mismo andar con falda es más cómodo. Yo uso falda, falda gótica, o rockers, o las kilt inglesas. Es más cómodo. Con o sin boxer, no importa. ¿Han diseñado para hombres? Muy poco, muy poco. ¿Cuál es la diferencia entre diseñar para mujeres y para hombres? La mujer tiene mucho más fantasía y mucho más adorno. Y la femineidad es un mundo enorme y gigantesco que puede llegar a hacer cosas increíbles. El hombre es mucho más conservador, no clásico, porque el clasicismo es otra cosa que el conservadorismo. La mujer es maravillosa y aparte, bueno, podés hacer cosas que en un hombre no podés. Pero he hecho cosas para hombres, pero muy poco, no me tienta. A mí me gusta más desvestirlo al hombre que desvestirlo. Sí. ¿Querés probar? Hacemos un corte enseguida, volvemos. Le pruebo. Ey, no te olvides de compartir este video en tus redes y darle me gusta. Roberto, hablemos un poquito de la evolución del diseño. Bien. La evolución del diseño. Del diseño. Ha evolucionado para bien, ha evolucionado para mal. Vos estabas hablando... Está todo hecho, no hay nada para crear. Lo último que se ha creado es el poliéster. Después está todo hecho. Estamos recreando lo que ya se creó. Ahora estamos volviendo al romanticismo y al barroco. Fíjate que estamos hablando del año 1500, 1400. O sea que no hay una recreación de algo nuevo. Y más adelante... No, no. No, no, porque uno se inspira en lo que... Yo me inspiro mucho en las películas antiguas de Blanco y Negro, la femineidad de Rita Hayward, de Manny Monroe, de mujeres que rompían la pantalla o aparecían y decían no, no, porque yo no puedo creer que esa mujer tenga esa belleza tan impresionante. Que eso es femineidad absoluta. Eso es femineidad absoluta. Es un poder que Dios y la Virgen le regaló a la mujer y que no lo sabe aprovechar. Porque una mujer con un taco alto, aunque le sea incómodo y que entra así tú, porque es incómodo, pero si de chiquita lo sabe usar, de grande lo sabe usar mejor. Pero una mujer con un taco alto, con medias divinas con costura, con una falda tubo, una falda campana, plato ancha, aunque sea gorda, flaca, no importa. Yo no hablo de edad... Sí, porque viste que a veces la belleza como que siempre está pegada al flaco o al musculo. No, 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 no. Yo he vestido... Hoy me llamaron dos mujeres, madre e hija. Las dos me dijeron, mirá, nosotros somos gordas, pero no somos ni viejas ni feas. Somos gordas y confiamos en que vos nos vas a dejar divinas. Vos quedate tranquila que vos no sos ni fea, ni gorda, ni nada. Vos venís que yo te la saco. Vas a salir de acá hecha una diosa. Pero yo he visto mujeres llorando frente al espejo, emocionadas de verse bellas, siendo mujeres con 160 kilos. De hecho, mi musa inspiradora durante años fue Ana María Junta. Y bueno, nadie se animaba. Y ella me dijo una vez, Roberto, yo quiero cerrar tu desfile y cambié la modelo más divina de Argentina, top, y la puse a la gorda Junta y fue aplaudida de pie por millones de personas. Ahora se fue, pobrecita, nos está ya en el cielo. Y hacía así, he hecho de filas mujeres de 90 años, con sillas de ruedas y también diosas como, como qué sé yo, Pereriti, Lola Jankeller, un montón de mujeres que son maravillosas. Pero la belleza no está radicada en la juventud eterna ni en la belleza eterna. La belleza está radicada en la clase, en el estilo, en tu forma de ser, en tus movimientos, en tu aroma, como dijiste, porque hay lindo olor, el olor, el pelo, el cuidado de la piel. Ahí está, en el alma, en la forma de hablar. ¡Eh, matemos a los machos! ¿Qué te pasó, flaca? ¿Qué te falta? ¿Poronga? Y si no te gusta la poronga, buscate una mina. Pero no mates a los machos, porque a un macho te mato, hija de puta. Está loca, de la cabeza. ¿De dónde saliste? No te gustan los machos y no los matas a los machos, porque todos los machos no son violadores. Yo conozco minas, yo como presidente de la Fundación contra el Abuso Infantil, desde hace años, yo conozco minas, madres, que han violado a sus hijas, con chupetes, con los dedos, y que están sueltas. Y que la mina está loca, la hija, está más loca que un chivo, la dejaste loca. Y fuiste vos, vieja, y la abuela. Y tengo denuncias de cantidad. Y hombres violados de tu edad y de mi edad. Hay cantidad que no se animan a decirlo. Violados por sus madres. Por sus hermanas. A mí no solamente me violó mi hermano, sino que me violó mi mucama, cuando yo era chiquito. Yo era chiquitito, yo tenía seis años, ocho años, y la mucama, que era una mina grande, me daba besos de lengua, y con seis, siete años, ocho años, qué sé yo qué es eso. Y me da un poco de asco, te digo, porque era una cosa babosa, viste. A los ocho años, seis años, no tenés ganada de un chupón a una mina, por más que sea linda o tetona. A los seis años querés jugar, no querés que te estén metiendo la lengua a la boca. Una mina, ni un tipo, ni nada. Un perro, nada. Ni me molesta que un perro me pase la lengua por la cara, ¿me entendés? O sea que, no, ya de más grande, mis hermanos se agarchaban a todas las mucamas, pero ya eran grandes, ya es otra cosa. Esto de que el hombre es el violador y el hijo de puta psicópata maltratador solamente, no estoy para nada de acuerdo. Me fui el carajo, ¿no? No, perfecto. Pro y contra de ser un creador en Argentina. Pro es que soy el número uno. Y cuando puedas te vacuno. Ña, 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 ña. Sí, soy el número uno. Gino Bogani es el número uno. Pero ahora pasó a ser el número cero, porque está cagá y pelotudo. Porque largó el otro día un discurso por el diario de la Nación diciendo que todos éramos unos payasos copiadores de él. Yo nunca copié ni un ojal. ¿Qué me impierda? Me importa, lleno Bogani, anda a cagar, boludo. Yo te apreciaba y siempre te hablé bien de vos y ahora me venías a decir eso. Anda a cagar. Yo nunca copio nada. Yo copio la naturaleza, copio un pájaro. Ayer veía a volar las garzas en el mar que llegué, estaba en la costa, y decía, qué maravilla ese color de ese pájaro, cómo vuela para hacer un vestido con ese movimiento. Veo una rosa y digo, mirá qué divino para hacer una falda. Con los pétalos de ortafeta armando. ¿Entendés? Ahí sale la creación, ahí nace. Pero ese es el pro. El pez es el pro. Mirá qué locura, ¿no? Qué vínculo. Y después, la contra es que vivimos en un país subdesarrollado, con mujeres que han perdido el glam. Glamur significa, glamur, glamur significa hechizo de amor. ¿Sabes la historia del hechizo de amor? No. Bueno, en el año 1400, las brujas, en los países nórdicos, venían las grandes doncellas y hacían brujería los viernes, para cautivar a los chongos, a los príncipes, a los tipos que les gustaban. Y encargaban a las brujas a hacer el hechizo de amor que se llamaba el glamur. Y bueno, no sé qué hacían, no sé, cosas con sangre, esas cosas que hacían en esa época. Y de ahí el glamur derivó del glamur. En Francia tiene glamur porque hechizaban. Y hechizaban a los hombres. Entonces, cuando vos ves entrar a un salón, o en una película, ves venir caminar a Marilyn Monroe Divina, y quedás, indefectiblemente, quedás mudo. O a Rita Hayworth, o a tu mamá, que la ves venir divina, peinada, maquillada y vestida a Dios, y decís, ah, ¿viste esa película, esa propaganda hace poco de mayonesa, que decía, un nenito la miraba a la mamá como yo la miraba a la mía, que se pintaba los labios sin espejo, y hacía, y hacía así. Y yo la miraba fascinado. Y yo le decía, y el nenito le decía a la madre, mamá, estoy enamorado de vos. Claro, eso es el glamur, es el hechizo de amor. Y eso es lo que pasa cuando vos te enamoras de una mina, o de un tipo, porque ¿por qué no un tipo puede tener glamur? El tipo también tiene glamur. Entonces, ese es el glamur, de ahí deriva la palabra glamur, que es un hechizo de amor. Ver entrar a alguien que tiene esa cosa que no sé qué, que no es el vestido, es todo, es un todo, que vos quedás como, guau, la mierda. Vas más allá de la calentura. Sí, sí. Quedás como fascinado, ¿no?, con ver esa... Hay una anécdota, yo creo que la conté en algún video en Instagram, no sé qué. Vos podés tener un día de mierda, vas en el subte apretado, en el colectivo, con un maestro mayor de obra al lado todo chivado, con maestras que salen con cara de culo, etcétera. Pero ese momento donde, por ejemplo, en mi caso, sube una chica y vos decís, ¡qué hermosa que es! Bueno, esa chica tiene glamur. Esa chica tiene glamur, nato, natural. Y que la mirás y se te hace una sonrisa. Claro. Y mirás qué linda que es. Bueno, ¿viste? Por eso, la mujer perdió el glamur. Bueno, esa chica que vos decís que te cambió todo el negro chivado que tenía al lado, claro, el chivo es y toda esa cosa. Que se te olvida el resto. Y el piquete que te grita en la puerta, la otra que es una hija de puta, que te están afanando. Apareció ese ángel divino o ese tipo, mujer, lo que te guste, y decís, ¡ah, la mierda! Me enamoré. Me enamoré. Algo le tengo que decir porque me enamoré de ese sujeto, de esa mujer. Bueno, esa mujer tiene glamur. Y la mujer ha perdido mucho el glamur. Y es lo que yo le digo a las feministas. Chicas, hagan cursos de glamur. Porque teniendo glamur feministas, ustedes pueden conseguir mucho más de lo que pretenden. Gustándole hombres o gustándole mujeres, el glamur pueden conseguir. Hay carreras de glamur. Hay asesoramientos del glamur. Se puede conseguir sin necesidad de pelearse tanto con la vida. Por ahí tienen cosas atrasadas. Tienen que ir a un psiquiatra para resolver los objetos intrasíquicos no resueltos, que ya no tienen nada que ver con un modisto o con el glamur. Ya es un mambo que, bueno. Pero el glamur, mi vieja me decía siempre, muestro el taco, muestro las medias con la costura, hago un movimiento así, suave, lentamente, lentamente, suavecito así, y yo consigo lo que quiero. Porque ahí, este movimiento así, es masturbación. Este movimiento de una mujer, ¿no? Claro. Y el tipo que está al frente tuyo, inconscientemente, si la mujer es relativamente bella, lo convenciste, firmó el contrato ahí, ya está. La mujer no tiene idea del poder que tiene en sí. Tiene mucho más poder que el hombre. El hombre tiene el poder, el machismo, el machirul, una remera que me dice machirul, me la regalaron, la voy a usar. Me encanta. Me divierte mucho. Pero la mujer tiene un poder, no por nada, fíjate todas las estatuas, las faillances. Mirá el glamur que tiene, mirá el glamur que tienen estas mujeres envueltas en una caracola. Esto es del año 1850. Lo que es esta mujer, lo que es esta mujer, este mármol, es una cosa que te embeleza, ¿entendés? Que no lo tiene el hombre. El hombre tiene otra cosa, el hombre tiene esa cosa... ¿Vos tenés otro tipo de belleza? ¿Eh? ¿Es otro tipo de belleza? ¿La del hombre? El hombre tiene una belleza de sexo, de brutalidad, linda, linda, obviamente, porque te calienta, te... Para mí el hombre es un objeto sexual total y absolutamente. Yo puedo coger o puedo tener una relación laboral, siempre y cuando no soy un cagador, o puedo dialogar, si me gusta mucho, bueno, trato a lo posible de no mirar demasiado y como te pasará vos con una mina, si tenés un negocio con una mina que es divina, viene y tú que a firmar un contrato con vos y obviamente vas a estar pensando que te la querés coger cada tres segundos. Pero bueno, es así, es natural que suceda, no es que somos antinatura, como dijo Balea Massa. Pero el hombre tiene otra belleza distinta y le pega tanto al hombre como a la mujer. En cambio, la mujer, yo siendo gay y no teniendo deseos sexuales contra una mujer, yo veo a una mujer enfrente de mí. Yo a veces voy a un negocio y entra una señora, una señora de 60, 70 años, muy bien vestida, arregladita, pero no tipo Hollywood, divina. Y yo me paro y le digo, señora, permítame, la quiero felicitar porque realmente está maravillosa. Pero nadie se lo dijo en todo el día a esa mujer eso. Esa mujer se va contenta. Ay, gracias, me dijo. Yo se lo digo a todas, a las que veo bien, a las que no, no, no le digo nada. Y se van halagadas y se van contentas y me fascina verlas, ¿me entendés? Porque yo lo veía todo, toda mi vida lo vi a eso, a mi abuela, a mi mamá, a mis tías y todo lo demás. Y después se fue perdiendo, se fue perdiendo y ahora las ves y por la calle y me da un poquito de lástima, qué sé yo. En algún momento, hablando con el maestro Juan José Cebrelli, él hacía una autocrítica a los grupos homosexuales de Argentina. Él decía, nosotros sí vivimos la represión en los 50, en los 60. Yo me voy, me decía Cebrelli, de los grupos políticos homosexuales porque, claro, yo empecé a denunciar los campos de concentración de homosexuales en Cuba y acá, como muchos homosexuales estaban con la izquierda, se quedaban callados la boca. Y hay una frase que me llamó la atención porque él dice, nosotros éramos homosexuales de biblioteca y a partir de los 90 empezó a existir otro tipo de homosexuales que eran de discoteca, donde se banalizaba todo y todo se mezclaba. Y yo a eso no quiero pertenecer. ¿Vos lo ves así, que se ha banalizado la lucha homosexual? ¿En Argentina, por ejemplo? Le parece que estamos marcando unas diferencias demasiado, demasiado equidistantes. Él habla de una discriminación homosexual muy fuerte de los 50, de la cual ahora no existe. Y espero que nunca exista porque yo toqué el coletazo. Pero, como vuelvo a repetir, a mí no me tocaba nadie porque yo era el puto preferido. Claro, a mí nunca ni siquiera me pegaron. Sí, en la Colimba me pegaron dos veces. La única vez que me pegaron en la Colimba en el proceso argentino, unos culatazos en la cabeza y en la cadera. Pero nunca más. Después yo me hice amigo, el capitán general, le regalé un vestido a la mujer y de ahí fui el secretario privado de la Escuela de Museo de Mar del Plata. Pero, nada más. Pero, cuando empezó la década del 80, que subió Alfonsín y Tutti Lifiocchi, claro, las mariconas salimos todas a la calle como locas, divinas. Era maravilloso. Era el destape. Claro, el destape. Era maravilloso. La misma noche que subió Alfonsín, Buenos Aires era puto. Buenos Aires se le paró el obelisco y era todo puto. Eran putos que salían, pero como cucarachas. Yo no sé dónde estaban todos escondidos. Era una cosa de loco. Pero, aparte, se abrieron los boliches. Así eran. Era una fiebre. 36 boliches, discotecas, pap, esto, lo otro. Yo conocí todo, todo. Hice todo lo que se te ocurra. Preguntame lo que no hice, ni me acuerdo. Hice todo. Lo que pasa es que yo fui, muy pensante, no fui la tilinga marica que existe. Toda la vida existió. En la época de este hombre también habrá existido la tilinga marica. Porque eso no es una cuestión de estudio, ni de represión, ni de discriminación. Sos o no lo sos. Pero, bueno, estamos hablando de cosas distintas. Él vivió una época muy dura, muy compleja, que yo no lo hubiera soportado. Yo, como soy, estaría muerto ya. Si yo hubiera nacido cinco años antes de lo que nací, estaría muerto en el medio de, tirado en el Río de la Plata con una pierna en el fondo. Yo seguro. Pero, como soy yo, seguro. Pero, después se frivolizó demasiado, se banalizó demasiado, y vino a la discoteca, vino Madonna, vino todo eso, que realmente yo me divertía a los locos. Yo salía de lunes a lunes, bien pedo, garchaba con este, con aquel. No me sabían cómo se llamaba, sí. Es otra cosa. Y después vino la militancia. Y que yo participé. Yo no pertenezco ni a la CHA, ni a la LGTBL, que... No. Pero sí, cuando vino el matrimonio igualitario, que me casé, no sé, me casé, pero bueno. Me casé, y milité, y toda esa historia. Pero a mí me gusta pelear mucho con todo eso. Y bueno, me llamaban a mí, porque yo hablaba. Ahora se colgó Florencia de la B, que ella dice que... Milito, no militaste un carajo. Nada, Florencia de la B, no hables pelotudeces. Cuando estaba todo hecho, te colgaste de las tetas. Ya está. Yo ya salí antes que es boa militar, y me comí, me la pusdé, y me comí a todos los boludos que me criticaban, me comí, que me iba a hablar, me entraba de esta casa, que me mandó alguien, que yo ya creo que sé quién fue, entraron acá, me hicieron la vida imposible, me censuraban en televisión, no me llamaban, y hasta el día de hoy, algunas conservadoras, no clásicas conservadoras, no me llaman porque yo soy demasiado... No, 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 no es tan sencillo, no es tan sencillo. Pero igualmente a mí no me preocupa demasiado. No me preocupa porque yo siempre, siempre en algún momento, yo te voy a dar rating. Por ejemplo, el nieto de Milita Legrán, después de la pregunta pelotuda que hizo la vieja Legrán, que hizo muchas preguntas pelotudas, a pesar de que yo la admiro y la quiero, a pesar de todo la quiero y la admiro, porque yo sé perdonar. El sobrino, que está muy fuerte, el nieto, perdón, que está muy fuerte, que le doy hasta para que tenga, para que guarde. El boludo este, es un boludo, porque si a mí me llama, el rating, que tiene dos puntos de rating, se le va a día 15 si me llama a mí. Pero no... Mirá, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen interrelaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No. A su hijo. No, eso es una perversión. Claro, la perversión es algo. Eso sí... Con una predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, no, eso en el caso que yo sea un perverso o un psicópata, como es mi hermano, mi hermano tuvo dos matrimonios, dos matrimonios, de los cuales a las dos mujeres las golpeó, las quemó, las torturó, pobre, que no voy a decir los nombres ahora, pero en el libro consta. Y a vos te violaste. Y a mí me violó, y a su hijo lo mató, lo mató violando durante... Y ahí estoy todavía yo... ¿Por qué está suelto el violador? Porque las leyes santafesinas y la ley garantista, que en este país nos cuida tanto... Que deja libres a los... Deja libres a los tres años de delincuentes y no es apelable. Entonces el tipo sale y sigue violando. Y ahora mi hermano... Pasemos a la ley Piazza. La ley Piazza. La famosa ley Piazza. Lo que me costó. A nivel social y personal, ¿qué significó la sanción de esta ley? Una alegría muy grande, mucho trabajo, mucho trabajo, muchas discusiones, revolver mucha mierda, porque te imaginas que yo estoy hablando de mí, no hablo de otro. Claro. Pelearme con toda mi familia, con toda, menos con mis sobrinos pobres, son divinos, son divinos, divinos, de verdad. Porque mi familia siempre fue... Mi familia era toda muy linda, físicamente hablando. Mi sobrino es hermoso, mis sobrinas son divinas, divinas es poco. Carolina Pezón es una nutricionista muy famosa, sale en televisión siempre. Alta, rubia, sos verde. Igual que mi mamá. Y la hermana, y bueno, mi sobrino tiene un físico de la zamputa, bueno, son divinos. Y me costó mucho. Con ellos me llevé bien, pero le costó que la madre aceptara de que yo hable de mi problema. Claro. Que después yo descubrí el otro problema de mi sobrino. Porque yo lo descubrí, porque todos lo sabían y nadie lo decía. Lo mismo me pasó a mí, todos lo sabían y nadie lo decía. Pero yo tuve los huevos y los ovarios juntos para poder poner arriba de la mesa de la familia Piazza, Foradini, Pesone, como se llame, tengo como 50 apellidos. Puse arriba de la mesa del quilombo. Hicieron un despelote familiar que me... De igual modo, ahora ya se hace calmar, que a mano en las aguas. Con una parte de mi familia yo no me hablo y con otra sí. Con los jovencitos me hablo, con los viejos no me hablo. Mejor igual, porque yo en la familia me aburre mucho. Me aburre, me aburre. Me aburre la familia, no me gusta. Y en el aspecto social, ¿cómo crees que impactó la ley? Y en el aspecto social, tengo un 95% de la población, la cual creo que si yo me postulo para presidente, soy presidente de la nación. Cosa que no lo voy a hacer nunca, porque te imaginabas que puterío la Casa Rosada sería todo. La Casa Rosada sería un boliche. Bueno, básicamente como ahora. Como ahora, claro. Pero con más glamour. Pero con glamour. No, 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 no. No rubias oxigenadas, ni putas que entran por el costado, ni que tengo que bancarle yo las vestidas. Va a ser una entrevista livianita, dijo Roberto, y acá le estamos dando con de todo. Claro. ¿Cómo se encuentra actualmente la ley Piazza, en su ejecución? La ley Piazza se fue mejorando de a poco, porque hubo algunos senadores y diputados, inclusive de acá, que me llamaron para que yo esté presente, y le dije, no, hagan ustedes el trabajo de ustedes, yo ya lo hice, mejorenla ustedes, y yo agradecido estaré. Yo no, porque en realidad yo no voy a denunciar nunca a nadie, sino que yo voy a estar presente cuando se me presente, cuando se me necesite. Claro. En discursos, en lo que sea, pero no voy a sacarme una foto con ninguno, ni con los pro, ni con los contra, ni con los K, ni con los Z, con nadie, ni con los M, ni con nada. No me van a usar de boluda, de modelito boluda. Pero mejor la ley, y la ley fue mejorada de a poco, pero hoy por hoy, como la pandemia, y ahora la grieta, y toda la mierda está quedando vuelta, y los jueces elegidos por el kirchnerismo, y los fiscales elegidos por el kirchnerismo, no dan mucha pelota. Entonces las familias sufren mucho. ¿Sabes por qué te quería preguntar sobre la ley? A ver, hace un par de semanas, ya meses, ocurrió el caso horrendo de Lucio Dupuy, y esa pareja de chicas que... ¿Sabes? Qué lindo se va a matarlas, por favor. Yo, eh. Cuando pasa eso, vos que tanto luchaste por la ley, estuviste ahí, estuviste, estuviste, y que la criatura se podría haber salvado, porque ya había indicios, hubo denuncias, y no se le dio pelota. ¿Cuándo pasa eso? ¿Qué pensás? Eso pasa cada cinco minutos. Cada... Cada cinco... Hay doscientas vibraciones por hora, por hora en Buenos Aires. Por hora. Pero vayamos al caso de este chico, desde Nene Lucio, y esas dos degeneradas psicópatas, hijas de mí, un camión cargado de putas. Con respecto a todas mis putas amigas. Y pienso de que es todo muy burocrático, muy demagogo, muy lento, muy, 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 muy siniestro, muy diabólico, y que esas mujeres tendrían que tener pena de muerte directamente, cosa que nunca va a haber, ni tampoco va a haber cadena perpetua, porque son 35 años, y después salen por buena conducta, porque como son psicópatas, tienen muy buena conducta. Claro, el chico ahora tiene una conducta maravillosa. Ese es un... En Raulio Puch. Claro. Es un amor, hasta me enamoro Raulio Puch, que estaba fuerte, pero después al hacer mal meme, me violó y me quemó la cara con un soplete. Claro. Mi hermano era divino, era divino físicamente, pero mató a un hijo, me violó a mí, violó al hijo, torturó a las esposas, y vos lo veías, el tipo, y era más lindo que alguien de lado, con ojos verdes, un sueño, un metro noventa, una cosa maravillosa, pero son diabólicos. Mi abogado decía que eran seres posesos, y yo decía, sí, son seres posesos, pero ante todo son psicópatas, que es un raro, es... ya está considerada una enfermedad la psicopatía. Antes no. Es un grado de locura, irreversible, y... irrecuperable. Tienen que estar presos de por vida, en una cárcel diferente a la cárcel común, no en una cárcel de chorro, o de chorro común. No podés poner al violín, no, 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 primero porque, a ver, voy a hacer el diablo, primero porque lo van a destrozar, los otros presos lo van a destrozar, que tampoco busco yo venganza, yo busco justicia, yo busco venganza, se va a matar gente a la calle ahora, yo no odio, ni tengo, ni tengo rencor, ni nada, 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 pero tampoco meter a los psicópatas en una cárcel, que estén presos en un lugar de psicópatas, en un manicomio, en un lugar así, tienen que estar lejos, la Patagonia es enorme, en vez de dar tanta plata en pelotudeces, y todo lo que han comprado los Kirchner, y todos, y todos, que hagan una cárcel para psicópatas, y los meten ahí adentro, y que no los saquen nunca más, de igual modo tenemos que bancarnos nosotros, con los impuestos, con los míos, obviamente, por eso, lo ideal es la pena de muerte, pero no va a haber nunca pena de muerte en Argentina, entonces, tenemos que pagar nosotros, a los psicópatas, la comida, la ropa, a los que laburan ahí adentro, las coimas, las falopas, y todas las tramboyas, que se arman dentro de la cárcel, que se hacen afuera. Podríamos, para pasar ya al último tema, la fundación, la mayoría de la gente lo sabe, pero aquellos que no lo saben, tenés una fundación, trabajás, y trabajás muchísimo, el tema es que, como decíamos, detrás de cámara, no te gusta andar mostrándolo, haciendo circo, de algo que es una cuestión humana. Claro, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, o sea, lo muestro a veces, o cuando hago un desfile, o hago un espectáculo, digo, a beneficio de la fundación, contra el anguso social infantil, y de la violencia doméstica, que no es de género, la violencia doméstica es peor todavía, que abarca todo, pero no hago, yo no muestro que doné tal cosa, o que conseguí tal cosa, o que me... Pero se está trabajando bien, también. Se está trabajando, lo que pasa es que con este gobierno no se puede trabajar, con este gobierno no, porque a mí me quitaron todas las armas, me quitaron todas las posibilidades, de que si vos me llamás a mí por teléfono, ponele, y me decís, mira Roberto, tengo un caso de que me violaron a mi sobrino, ¿qué hago? Y yo le digo, la verdad, llámalo burlando, y págale, porque burlando, que es uno de los pocos tipos que yo puedo llegar a confiarle, porque yo soy conocido de él, amigo, o llamá a alguna otra abogada, que sea muy fuerte y mediática, y que tenga peso y huevo, como para salir en televisión, y que te haga mierda, te va a costar, pero si yo te mando al Ministerio de Acción Social, o Desarrollo Social, no sé cómo carajo se llama ahora, le cambiaron el nombre, que ahora quieren sacar la cara de Evita, ¿viste? Que me parece correctísimo, como sacarle también el CCFKKK, ese de Néstor Kirchner, el Centro Cultural, si eso tiene que volarlo, ya está, fuch, 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 no te van a dar bola, si vos llamás al ciento no sé cuánto, para violencia femenina, te van a tratar para el carajo, no te dan bola, y sale en televisión, problemas de violencia o de género, o abuso sexual, no te dan bola, pasa como en la mujer, tampoco te dan bola, esto es más marketing que otra cosa, esto sí, lo ponen para no quedar bien, todo lo que hicieron, hasta el casamiento gay, el matrimonio igualitario, el matrimonio igualitario, fue un acto demagogo, total y absolutamente extremo, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué? porque a ella, a los putos, a muchos les combino, a mí en realidad, estar casado o no estar casado con Walter, en este momento, es lo mismo, porque yo tenía todo armado de la herencia, para que no me traguen mis hermanos, ni nada, pero, para muchos, les sirvió, está perfecto, pero ella lo hizo para ganar votos, total, absolutamente, como darle carné, a Florencia de la V, que es mujer, no sos mujer mamita, vos sos una, sos una, travesti, no tiene nada de malo, que tengas poronga, y seas mujer, y estés bestia mujer, y tengas teta, no tiene nada de malo, que yo sea puto, porque yo soy puto, y vos sos travesti, y ya está, pero te dieron el documento, yo soy mujer, y yo, ahora acá, ahora la nueva, no, no, yo no es más, sos travesti, ¿por qué tanto la victimización, en una sociedad que le gusta victimizarse por todo? Sí, totalmente, totalmente, cuando yo voy a televisión, y me hacen una nota, y estoy muy sensible, y hablamos, yo cuando hablo de mi vieja, me quiebro, trato de no hablar, porque tengo recuerdos, muy lindos, y muy feos, de mi vieja, y aparte, la recuerdo, y la perdí, y la disfruté muy poco, en mi vida, entonces, me viene esa cosa, viste, cualquier persona, que se le pune la madre, se quiebra, cuando la recordás, pero sí, sí, es una sociedad revictimizadora, he visto ahora, ahora está de moda, hablar de esto, de que yo soy mujer, yo a mis amigas, travesti, vos qué carajos sos, le digo, sos, cómo te tengo que decir, travesti, mujer trans, pues no, no, no digas mujer trans, no digas esto, yo a mis amigas, le digo, che, cómo andás putita, le agarro las tetas, le agarro el culo, pero, no, 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 porque me dicen algunas, no, porque, porque, no, te van a escuchar, y te van a hacer que, sos putita, para mí, sos mi putita, pero, pero no te digo, pues sos puta, y aunque lo sea, cuál es el problema, cuál es el problema, si vos me estás diciendo, un maricón, de acá, mi putita, y yo te toco las tetas, te jodo, yo lo hago con todo el amor del mundo, no es que yo te estoy discriminando, y están con ese, ese tema, viste, que es una locura, y ahora, si vos le decís a, a una travesti, le decís, travesti, no te lo podés decir, porque te hacen un juicio, te mandan a ni nadie, mandame a ni nadie, son todos amigos míos, ni nadie, no soy un buen carajo, ni nadie, no soy un buen carajo, ni nadie, en la época sí, cuando yo estaba con el ni nadie, con la gorda de Ana María Junta, que trabajamos, y laburamos, como una hija de puta, la gorda y yo, la mirá que laburamos, pero laburamos, se había reconocido muy poco a Ana María Junta, nada, el día que murió Ana María Junta, Alicia Kirchner, la gorda estaba en el cajón, y Alicia Kirchner ahí, le dio la casa para que ponga a todos en Junta, que es la escuela donde la nena ahora, la hija divina y el marido, están trabajando con todos los chicos, escapacitados, etcétera, 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 y ella ya estaba muerta, y ella me decía, Roberto no sabés lo que yo sufro, no tengo que comer, no tengo que comer, más allá de estar gorda, no tengo que comer, estoy enferma, no puedo caminar, no tengo trabajo, no me dan trabajo, vos soy una gorda, y me dan trabajo de gorda pelotuda, me decía así, y ella hablaba bien rea, cuando hago televisión, me dan trabajo de sirvienta, o de gorda pelotuda, y yo puedo hacer cualquier cosa, yo soy una gorda, no soy una pelotuda, murió muy mal, murió muy triste, muy muy triste, como tantas, que puedo nombrarte, tengo una lista, pero ella se merecía otra cosa, totalmente, y mira que lo pidió, años lo pidió, años. Esto me entra a la última pregunta, digamos, después tenemos otro cierre, pero con el fallecimiento de Pinti, gran amigo tuyo, tremendo, ¿se está cerrando una etapa, en el espectáculo argentino? Se está cerrando, que hay más la cultura, se están quemando los libros, se están quemando las bibliotecas, se están quemando los cerebros, los verdaderos cerebros, maravillosos, increíble, admirable Pinti, yo lo conozco cuando yo tenía 21 años, y él siempre fue admirable, respetuoso, maravilloso, genial, no, no, él y tantos, tantos, que fue un, bueno, la pandemia influyó mucho, la pandemia influyó mucho. El encierro jodía a mucha gente. Y bueno, yo tengo fibromialgia, yo nunca tuve fibromialgia, yo tengo, hay veces que, yo por ejemplo, esta noche no sé si voy a salir, porque yo no sé si esta noche me agarran un ataque de dolor de cintura, que no puedo ni moverme, porque la voz no tengo, ya no tengo voz, y eso es todo debido a la fibromialgia, porque vivís, vivís con tristeza, vivís con dolores, vivís, la fibromialgia es vivir con dolor, se llama así, vivir con dolor, y lo manda el infraconsciente, la psiquis, y te duele todo, doler todo es doler todo, entonces claro, ¿qué vas a hacer? Te van a coger, te van a salir, divertirte, reírte, no tengo ganas de nada, puedo hablar con vos, ocho horas, en un reportaje sí, puedo hablar con vos, pero no me afeité, no tengo ganas, se te van las ganas de todo, puedo crear, tengo que sellar canciones, pero no me da la voz, entonces bueno, y hay gente que se ha suicidado, no lo dice, el gobierno no lo dice, la cantidad de gente que se ha suicidado por la pandemia, nadie cuenta eso, cada vuelta se tiró un señor del balcón, y muchos se han pegado balazos, y muchos se han fundido, y se han suicidado, y muchos, pasó de todo, no, 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 no trajo el virus, pero lo manejaron muy mal, muy mal. para finalizar, Roberto, del otro lado, está la gente, que nos miró, durante todo este reportaje, espero que no hayan ido, ¿no? no, ni ahí están, y si se les molestó, jodanse, palabras finales, al cargo del señor Roberto Piazza, lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran, vengan a comprarme un vestido, por favor, que necesito plata, no sé, palabras finales, qué decir, espero que termine todo esto, una vez por todas, yo creo que va a pagar largo, la gente perdió mucho la felicidad, la gente perdió la risa, la gente perdió las ganas de tener sexo, sexo por sexo, claro, porque sexo por sexo es muy lindo, la gente perdió ganas de amar, de enamorarse, de escuchar música, de tener buen gusto, la gente perdió cultura, la gente es bruta, se embruteció, las nuevas generaciones, hay dos generaciones que están quemadas, 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 mal, no tienen cerebro, llenan estadios, gente bruta, este pibe, como elegante, y en estadios, yo no puedo entender, él como tantos, no puedo entender, y viene Liza Minnelli, y lleva a 10 personas para verla cantar, viene Zadé, y canta, y nadie la conoce, cosas así, y los verdaderos cantantes argentinos, no vayamos a los americanos o a los extranjeros, vayamos a la cultura argentina, no tienen laburo, trabajan a la gorra, sale el artista a la calle a panfletear, ¿qué es esto? yo vine de España hace 15 días atrás, 20, 15, y mirá que España es un país bruto, y lo digo, se dio en la cara a todos, pero los teatros, con barbijo y todo, están, no hay una silla, están llenos los teatros, para ver folclore, flamenco, música, obras, obras de argentinos, obras de italianos, está lleno, o sea que la cultura sigue, explícame, yo no la entendía, no la entendía, y vos vas acá, calle Corrientes está muy linda, ahora está muy linda, admito que la han dejado muy linda, y voy caminando con miedo, que me afanen algo, obviamente, que me han afanado en calle Corrientes, muchas cosas, bueno, tenés que ir agarrando todo, o no llevar nada, pero está linda, la ciudad está linda, Buenos Aires está lindo, no el corno urbano, sí la ciudad, pero, quisiera que vuelva toda la armonía, la armonía con todo lo que significa, que vuelva a haber armonía, que vuelva a haber amor, que se cierre la grieta, que creó Balvin y Perón en su momento, para la grieta, ponerle Cicatricure, dejarte de romper las pelotas, y es como que, falta todo eso, porque falta diversión, falta amor, falta todo eso, que te da ganas de, hoy estamos grabándolo, hoy no sé cuánto saldrá esto, pero hoy es sábado, y hoy anoche, yo no sé si voy a salir, porque me aburro, no sé a dónde ir, yo no me drogo, no me gusta la falopa, tomo poco, y la gente que se divierte, se droga, y se alcoholiza, en su mayoría, y yo fui a un boliche a bailar acá a Buenos Aires, en todo el mundo en realidad, pero acá yo hablo de Buenos Aires, que es donde vivo ahora, y fui a un boliche que dicen, que es lo top de lo top, y estaban todos con la botita de agua, y este está pasado de roscas, que es flaco, para qué lo quiero, no se le va a parar, no va a hablar nada, si esa mandíbula tiene vida propia, pero qué latajito, qué puedo hablar con este infeliz, de nada, aparte no puedo ni ir a la cama, puedo ir con este tipo, porque no sirve, no, no va a estar muerto, entonces, no, y sabés que hice, me fui, y aparte me había gastado fortuna en ropa, yo soy recontra trapero, había ido divino, salía de un figurino, para volver sin nada, y me vine solito al vencido, a la casita de mis viejos, como un pelotudo, no, no, para finalizar, la gente necesita que se termine la grieta, amor, sexo, por sobre todas las cosas, arte, 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 música, arte, todo lo que sea arte, en general, es una sanación, y dejar de escuchar tanto a los pelotudos, sí, hay muchos, hay muchos, hay muchos, escuché un filósofo, no sé quién era, muy famoso, no, un artista, que es muy copado, que decía, para ser feliz, tenés que tomar mucho agua, tener sexo, y no escuchar a los boludos, y con eso nos despedimos, no escuchen a los boludos, nos vemos, gracias Roberto, a vos, un viejo blues, un viejo blues, me hizo recordar, me hizo recordar, momentos de mi vida, momentos de mi vida, y mi primer amor, mi primer amor, y mi primer amor,